Cada tarde, comentan de farándula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En la carretera, mataron al chivo. En la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Ay, María, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan de mi sonido los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan de mi sonido los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan de mi sonido los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan de mi sonido los corazones. En la carretera, mataron al chivo. En la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a SOS. Hoy, a través de TV Quisqueya para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Canal 25 para toda la República Dominicana. Como siempre me acompaña, Indira Báez. Yo lo veo muy emocionado a usted ahí con Mataron al Chivo en la carretera. La cancioncita es apropiada. Usted sabe que el presidente Luis Abinader declaró el 30 de mayo como el día de la libertad en República Dominicana. Antes que usted siga. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes mundo. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de todos los canales que usted nos dijo. Porque ya son varios, ya son varios. Y las redes que son muy grandes. Pero a través de las redes que son las que más me gustan a mí. A través de nuestra página de internet www.sos.com. A través de nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que cuando se pierden algo del programa o si lo quieren ver de nuevo, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ahí están todos nuestros programas. Pueden entrar a nuestras redes sociales, pueden entrar a los canales y ver la repetición. O sea, hay por todos lados. Y las personas que sí nos esperan en vivo. Porque les gusta estar llamando y contándonos y reportándonos cosas, aquí estamos. Así que bienvenidos como cada domingo, 3 de la tarde, aquí, al pie del cañón. Ahora sí, voy a escuchar lo que el señor Samboy estaba diciendo. ¿Qué le parece a usted que el presidente Luis Abinadel haya declarado el 30 de mayo como el Día de la Libertad en República Dominicana? Está muy bien que esté declarado, pero ya era algo, ¿verdad? Pero estoy muy contenta, porque esa exposición en la que también estuvo, que dio el discurso, fue espectacular o es espectacular. El discurso fue excelente, me encantó. Creo que todo, ahí estaba todo el que debía de estar. Me gustó también las palabras que dio y que el mensaje fue como puntual. Sí, él dijo como que ya era hora de dejar eso atrás. Que en otros países, como en Sudáfrica, cuando ya Mandela fue prisionero, fue a la cárcel, citó esos ejemplos, ¿no? Y luego volvió para ser presidente de la República allá en Sudáfrica, en unos países de Sudáfrica. O sea, citó también ciertos casos como Nicaragua, falta Venezuela, pero... Están ahí, están de camino, están de camino. Entonces dice que ya esas son etapas que se deben ir pasando. También citó lo que fue Alemania, con el nazismo. Sí, es que todos los países... Que el trujillismo, ya no entiendes, había que agarrar y apartarlo también. Y entonces comenzaba a vivir una nueva etapa. Es que ya... Ya... Bueno, por favor. O sea, ya eso pasó. Ya pasó. Y creo que una de las cosas que él... Cuando entró al gobierno, y es algo que se implementó en aquel entonces, y él lo quitó, era el culto a la figura presidencial que en todas las instituciones gubernamentales debía estar la foto del presidente. Eso fue institucionalizado por Trujillo. O sea, todas las instituciones del gobierno tenían que tener la foto de Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, ¿qué pasa? Él cuando entró ahora, digo, él, el presidente de Luis Abinader, lo primero que dijo fue, no quiero en ninguna institución gubernamental una foto mía. Quiten eso y pongan una foto de su familia, de quien ustedes quieran, pero no pongan una foto mía. Y había muchas, muchas instituciones que tenían, era el nombre de Trujillo. Y él también hablaba de que incluso hay partes del terreno donde todavía está el palacio presidencial que son de Trujillo. Porque el país era de Trujillo. Todas las empresas de cosas. El país era de Trujillo. Entonces, hay todavía espacios públicos y eso, pero todo eso se va a ir regularizado. Si dijo el presidente que ya teníamos que agarrar y superar esa situación. Claro que sí. Entonces, que los jóvenes deberían conocer otra cosa que no fuera el Trujillato o el Trujillismo. Claro, pero debemos estar claros en algo. Los pueblos que no conocen su historia, la repiten. O sea, estoy de acuerdo, señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con que hay que pasar la página, con que hay que seguir adelante, con que no podemos vivir en el pasado. Pero los jóvenes deben conocer su historia porque si no, pueden repetirla. No porque quieran, sino porque el pueblo que no conoce su historia la repite. Entonces, para no tener otro Trujillo, aunque, para no tener otro Trujillo, es mejor conocer la historia. Mira, a mí entender el presidente Luis Abinadel está dando pasos firmes. Creo que es el primer presidente que toma tantas decisiones firmes en los primeros 100 días. Mucho antes que nosotros. Nosotros han tomado decisiones, pero ya cuando van un año, dos años. Pero este señor, en lo que va de gobierno, ha hecho cosas, señores, que en República Dominicana no se hacían por 120 años. O sea, 80 años. Lo que pasa es que el mismo con su plan. Usted es lo mismo que usted comentó ahorita de la foto. Claro. Eso era por obligación, tenía al mandatario detrás de usted. Y este señor dice, no, 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 quiten eso, no vayan a poner una foto mía. Pónganla en su familia para que cuando vayan a cometer un acto de corrupción, miren a su familia y usted entonces lo piensen dos veces antes de hacerlo. Claro, claro. Y otra cosa es lo que ha dicho, no cuenten conmigo, el que metió la pata la metió. Y va a cumplir las consecuencias, hay un régimen de consecuencias en base a lo que tú hagas mal. Y creo que hasta el momento, digo hasta el momento porque han habido unos cuantos pelitos en sancochos que han pasado de este gobierno, hasta el momento lo ha cumplido. Pero nada, nosotros nos vamos a una pausa. Antes de la pausa, ¿usted tiene a alguien que felicitar en el día de hoy? Yo tengo a alguien que felicitar, pero lo que pasa es que quería irme a la pausa porque nuestro aire hizo como, no sé, como que quiso salir también. Pero yo quiero felicitar a mi tío querido José Váez que está de cumpleaños en el día de hoy. Tío, te quiero. Te llamé y te di las felicitaciones y todo, pero quería hacerlo públicamente. Sabes que te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Así que José Váez allá en Matanza, Bani, ustedes saben que yo, Bani, Leja, Bani, Leja. Felicidades. Felicidades. Te quiero. Ahora sí nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, cuando nos regresemos, señores, muchas informaciones el día de hoy y vamos a tener tiempo suficiente para poder escucharlos a ustedes y sus llamadas para hablar sobre el COVID, las medidas de, no de cohesión, pero vamos a decir las... Restricciones. Las restricciones, los toques de queda. Vamos a escuchar que la gente ha sufrido en esta semana. No, y vamos a, Indira, a coger la opinión de las personas, a ver si el toque de queda, ¿qué les parece a ellas? Si ha llegado como legal, un resultado, Indira. Vamos a ver qué ustedes dicen, así que preparen esos teléfonos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. En las elecciones de este junio tenemos tres opciones para alzar nuestra voz y decidir el futuro de la ciudad de Nueva York. El voto por correo, el voto anticipado o votar el día de las elecciones. Llame al 888-VE-Y-VOTA o 888-839-8682 para respuestas a sus preguntas sobre las diferentes maneras de votar. Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo. New York Presbyterian, en colaboración con Northern Manhattan Improvement Corporation, ha lanzado una línea directa para ayudar a los residentes en el norte de Manhattan, Harlem y la parte sur del Bronx a programar citas para recibir las vacunas contra el COVID-19. La línea directa cuenta con empleados que hablan inglés y español y está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde. Llame al 646-838-0319. Este 22 de junio, vota en el Distrito 10 por una mujer que te represente. Una mujer que sepa escuchar, que ve la cara por ti, que sea capaz de enfrentar los retos de la comunidad. Este 22 de junio, vota por Carmen de la Rosa para concejal del Distrito 10. Una líder de experiencia aprobada, una mujer amiga de todos y dispuesta a luchar por su comunidad. Un ejemplo para la juventud. Seguiré tu ejemplo. El Distrito 10 necesita a Carmen de la Rosa. Vota a Carmen de la Rosa como su opción número uno este 22 de junio. Carmen de la Rosa, para concejal del Distrito 10. Porque el Distrito 10 lo merece. Pagado por Carmen de la Rosa for NYC. Cuando yo llegué a este país, la gente se volteó loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los YBQ. Y en Cibaumí seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibaumí Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares de El Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, si que no también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070 Manuel Portela El abogado de la comunidad Manuel Portela Habla español igual que usted Manuel Portela Disponible las 24 horas. No importa el caso, llámele ahora. 212-927-7363 Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio, hoy permíteme hablarte de mi abogado, Manuel Portela, que debe ser tu abogado, porque tiene la solución a tus problemas. Llama ahora. Atención, el Fondo Educativo Naleo estima que unos 4.4 millones de latinos a los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo. Si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana, llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis. ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del Condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. La elección es de junio 22. Yo ya tendré mi teléfono para el 23 de junio 23 para ir a DR. El 22 de junio primaria, ¿verdad? Y él se va el 23 a celebrarlo a la República Dominicana. Y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Gracias. Y por eso estoy aquí, that's why I'm here, to endorse the next mayor of the city of New York. A blue-collar mayor, Eric Harris. Yes, we get it. First, we get it. Yes, we get it. De nuevo nos encontramos con doña Miguelina Camilo. Ella es la comisionada del Departamento de Elecciones del Condado de Bronx. Con ella vamos a estar conversando sobre lo que es el voto preferencial y hacerle otras preguntas de interés para la comunidad hispana. Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, José. Gracias por otra vez invitarme. Bueno, hay ciertas preguntas que todavía el público está un poco confundido. Me gustaría repetirla con usted, comenzando, ¿qué es el voto por preferencia? El voto por preferencia es la nueva manera para los votantes de Nueva York escoger esas oficinas municipales, locales para nosotros, del alcalde, presidente del distrito y representantes del consejo de la ciudad. Y lo que quiere decir es que cuando usted vaya a ir a votar para cada posición, no va a escoger solamente un candidato. Puede escoger hasta cinco por orden de preferencia. O sea, su primera opción, segunda, hasta la quinta opción. ¿Cuántos candidatos están en la palestra pública ahora mismo para ser elegidos? ¿Cuántos candidatos se pueden elegir? Entonces, se pueden elegir hasta cinco para las posiciones como del alcalde, pero vamos a tener trece candidatos nombrados en esa boleta. Entonces, el votante va a ver varios nombres y no va a escoger todos los nombres, solamente va a escoger hasta cinco. Solamente hasta cinco. Entonces, están en juego lo que son los alcaldes, lo que son los líderes comunales, es decir, los concejales, asambleístas y otros, ¿no? Eso es correcto. Entonces, el llamado voto por adelantado, ¿cómo trabaja? El voto adelantado no es algo nuevo, es algo que ya la ciudad de Nueva York ha usado en otras elecciones y lo que quiere decir es que el votante puede ir a votar antes del día de la primaria. Ahora va a comenzar para junio 12 y va a correr hasta junio 20. Son nueve días con horarios diferentes donde los votantes pueden ir a votar en persona. La pregunta del millón, ¿dónde puede entonces ir nuestra comunidad a ejercer ese voto por adelantado? ¿Hay lugares específicos ya? Sí, es correcto. Cada votante que está registrado ya le han designado un sitio de votación para esa persona que depende de su dirección, de dónde vive. Entonces, nuestra página de web, vote.nyc, puede darle esa información, pero también le mandamos un buletín por el correo, que eso quiere decir que usted está registrado para votar, y ahí le da su información de dónde puede ir a votar y cuáles son esas horas. Para nadie es un secreto que se ha lanzado una gran campaña publicitaria en interés de que los hispanos salgan a votar. tengan la información adecuada. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo mide usted los resultados de esta campaña? Bueno, no es secreto, como usted dice, que los hispanos somos muy poderosos en la ciudad de Nueva York. Estamos ya en rancos en varias posiciones. Varios de los candidatos que están tratando de conseguir una posición son hispanos. Entonces, es muy importante que nuestro público entienda el poder de su voto, porque salir a votar sí puede ser una diferencia en el futuro de esta ciudad. ¿Tenemos alguna fecha límite para inscribirnos y votar? Bueno, la fecha que sí quiero mencionar es si tenemos el voto ausente. Eso es si usted quiere que la boleta le llegue a casa. La última fecha para pedir que esa boleta le llegue es junio 15. Esa es una fecha importante que deben saber. Y después, junio 12 a junio 20 es cuando comenzamos el voto adelantado. Y junio 22, el día de la primaria, donde usted puede ir a votar a su urna de votación de 6 a.m. a 9 p.m. es el horario. Perfecto. Entonces, fuera de esas fechas, ya el votante no puede ejercer su voto. Correcto. El día de la primaria, junio 22, es el último día que usted puede votar en persona. Y también es el último día que podemos recibir su boleta por correo. Entonces, su boleta, si la quiere mandar ese mismo día, tiene que tener la fecha de junio 22 certificada en el sobre para nosotros aceptar esa boleta. ¿Cuál entonces sería el procedimiento para elegir a estos candidatos? Como bien usted ha dicho, son un sinnúmero de candidatos, pero se pueden elegir 5. Pero entre ese gran número de candidatos, ¿cómo sabe usted quién está primero, quién está segundo, quién va a ser electo, quién va a quedar relegado? Bueno, respondo primero en decir que los votantes van a recibir instrucciones de cómo llenar su boleta. Porque las columnas que van a estar al lado de los nombres de los candidatos, uno puede escoger un candidato por cada columna. Solamente uno va a ser su primera opción, solamente uno va a ser su segunda opción, etc. Esa información, discúlpeme que la interrumpa. ¿Se le va a dar a los votantes en la misma mesa de votación o hay un número específico que usted nos pueda dar para que esas personas interesadas llamen a ese número y puedan informarse mejor? En la misma mesa de votación, cuando usted vaya a ir a votar y dé su dirección, confirme que usted está en el sitio correcto, le vamos a dar esa tarjetita y usted se va a llevar eso con usted cuando en su privacidad puede llenar su boleta. Pero esa tarjetita le va a enseñar cómo es la manera correcta de llenar esa boleta. Bueno, entiendo que el público ha quedado edificado en cuanto a las preguntas y inquietudes que tenía. Si fuera usted tan amable de darnos el número de teléfono en el cual el público puede obtener más información sobre lo que es el voto por preferencia, cómo votar, dónde votar. Bueno, sí, lo que tengo a mano y lo más fácil es vote.nyc, vote.nyc, que es la página de web que tiene toda nuestra información, incluyendo el número de teléfono. El número local que puede llamar es 212-487-5496. 5496. Correcto. Y ahí tenemos trabajadores que pueden hablar en inglés o en español y le pueden responder cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias. Ya mis amigos ya oyeron ustedes a doña Miguelina Camilo, la comisionada del Departamento de Elecciones del Condado del Bronx. Y espero que sus preguntas hayan quedado satisfechas. A usted, doña Miguelina, muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a ustedes. Gracias. Hay una nueva manera para votar para los funcionarios de la ciudad en el 2021. La ciudad de Nueva York utilizará el método de votación por orden de preferencia para todas las elecciones primarias y especiales de la ciudad de Nueva York para alcalde, defensor público, contralor, presidente del distrito municipal y miembro del consejo. Votación por orden de votación por orden de preferencia les da a los votantes de Nueva York más opciones que nunca. En vez de seleccionar solo un candidato, ahora tiene la opción de clasificar hasta 5 de sus candidatos favoritos. Así es como funciona. Marque su papeleta por orden de preferencia. Al cierre del día de la elección, todos los votos de primera opción serán contados. El candidato que recibe más del 50% de los votos gana. Si ningún candidato recibe más del 50% de los votos de primera opción, la carrera se mueve a la segunda ronda. La persona con el menor número de votos es eliminada. Si el candidato de su primera opción no gana y son eliminados, contamos su voto de segunda opción y lo agregamos al total del candidato. Este proceso continuará hasta que tengamos un ganador. Vaya a Vote.nyc para aprender más sobre votación por orden de preferencia en la ciudad de Nueva York y las próximas elecciones. New York Presbyterian, en colaboración con North Manhattan Improvement Corporation, ha lanzado una línea directa para ayudar a los residentes en el norte de Manhattan, Harlem y la parte sur del Bronx a programar citas para recibir las vacunas contra el COVID-19. La línea directa cuenta con empleados que hablan inglés y español y está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde. Llame al 646-838-0319. Este 22 de junio, vota en el Distrito 10 por una mujer que te represente. Una mujer que sepa escuchar, que dé la cara por ti, que sea capaz de enfrentar los retos de la comunidad. Este 22 de junio, vota por Carmen de la Rosa para concejal del Distrito 10. Una líder de experiencia aprobada. Una mujer amiga de todos y dispuesta a luchar por su comunidad. Un ejemplo para la juventud. Seguiré tu ejemplo. El Distrito 10 necesita a Carmen de la Rosa. Vota a Carmen de la Rosa como su opción número uno este 22 de junio. Carmen de la Rosa para concejal del Distrito 10. Porque el Distrito 10 lo merece. Pagado por Carmen de la Rosa for NYC. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangún, aguacate, salami, chesco y queso. Y después en el honganiza de cibau que yo me la merezco. Lo pinto de indubeca, pavolame, arenquelame y de sozuma su salami. Indubeca, primo, jam. Delicioso el sándwich. La jamonada de Don Pedro con cibau chicken. O cibau turkey bread. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Si va a o mi, lo hace como es. Si va a o mi product, 50 años de tradición y calidad. Si sufre una lesión mientras corre o practica un deporte. O tiene cualquier otro trauma. Visite de inmediato el Centro Médico y Odontológico Broadway. Tratamos todo tipo de lesiones como rodilla de corredor. Hombro lesionado. Tendonitis de Aquiles. Golpes. Esguince de tobillo. Codo de tenista. Desgarres musculares. Distensión inguinal. Calambres en las piernas. O dolores lumbares. Llame ahora para programar una cita. 212-740-2020. 212-740-2020. Atención. El Fondo Educativo Naleo estima que unos 4.4 millones de latinos a los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo. Si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana, llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis. ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del Condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. La elección es de junio 22 de junio 22. Ya tendré mi teléfono para el 23 de junio 23 para ir a DR. El 22 de junio primario, ¿verdad? Y él se va el 23 de junio a celebrar la República Dominicana. Y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Gracias. Y por eso estoy aquí, que es por eso que estoy aquí, que es por eso que estoy aquí, para endorsear el próximo mayor de la ciudad de Nueva York, el mayor blu-cala mayor, Eric Ellis. ¡Yes, we can! ¡We can! ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! Bueno, y mira, ya estamos de regreso. Usted tiene noticias de ahí de Venezuela, ¿no? Bueno, tenemos noticias desde Venezuela, señores. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Venezuela, sí es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela criticó el pasado jueves que el gobierno de Estados Unidos esté donando vacunas al mundo y que excluya a Venezuela, con el que mantiene un pulso y una enemistad ya de muchísimos años. Y esto lo declaró el representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela desde Colombia. Dice que el gobierno de Joe Biden va a donar vacunas al mundo, pero que a Venezuela no le va a donar vacunas. A mí me sorprende sobremanera que Maduro esté molesto, no, exacto, esté molesto porque el imperio, como él le dice, esté regalándole vacunas a otros países y no le esté dando a Venezuela. Me da pena por los venezolanos. Pero Maduro vive criticando a Estados Unidos y no quiere nada con el imperio, entonces que le molesta que le den a otras personas y que no, yo no entiendo. Al contrario, si le hubiesen dado a Venezuela, no las quiere. ¿No te recuerdas cuando le dieron los pulgones de comida, que lo quemaron en, en, que no, prefirió dejar, en vez de dárselo al pueblo. Entonces cuando vieron a ver, la vacuna se la daban y hacían lo mismo. O hacían lo mismo, porque eso no es el pueblo, es él. Este señor lleva una política totalmente errónea a la que se está llevando hoy en día. Y Venezuela, nuestros hermanos venezolanos están sufriendo las consecuencias. Así es. Y vaya a ver usted qué consecuencias. Así es. Tener, tú vas a decir, tener a Maduro en el gobierno. A pasar hambre. Tener a Maduro en el gobierno. Enfermedades, no medicinas en Venezuela. Bueno, esto es lo último. Mira, Indira, en nuestro país se mantiene un registro de diagnóstico de más de mil casos diarios de nuevos contagios del COVID-19. A la fecha se han diagnosticado 12.601 nuevos casos positivos, con registros diarios que van desde mil hasta 1.765 casos por día. Mientras la demanda de atención médica y de ingresos a hospitales sigue aumentando. Como dije la semana pasada, como he dicho, como hemos dicho desde que empezó la pandemia, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Deje el teteo. Use las mascarillas. Pero nadie hizo caso. Los científicos dijeron que venía un rebrote y una en República Dominicana cuando comenzaron a haber los tumultos. Y las personas en el famoso teteo bebiendo hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y esto es consecuencia de eso, Indira. Bueno, yo siento, yo siento, bueno, lo vamos a tratar en el, en el, hablando, claro, pero yo siento como que las cosas, al menos en estos últimos 2, 3 días, he visto un ligero cambio. Pero vamos a hablarlo después de eso, porque en realidad ahora están viendo que sí, que se está muriendo muchísima gente. Bueno, no digo que debieron esperar a ese, a esa situación, pero bueno, ya no es lo que pudo haber sido, es lo que es. Ojalá, Indira, que cojan conciencia ahí, ¿verdad? Se siente que sí, que parece que sí, pero como dije, vamos a hablar esa parte en el, hablando, claro. Señores, decenas de armas de fuego han sido recolectadas y entregadas de manera voluntaria en tres centros de acopio en el sector de Cristo Rey durante el inicio de la estrategia integral de seguridad ciudadana. Decenas de armas de fuego han sido recolectadas y entregadas, así lo informó el ministro de interior Jesús Vázquez durante un recorrido de supervisión por estos que se realizó el pasado sábado, el día de ayer, junto al director de la policía, el mayor general Eduardo Sánchez, y destacó el impacto del plan piloto, así como valoró, como positivo, el apoyo de los residentes y junta de vecinos, además de los programas sociales. Este es un buen programa, y qué bueno que iniciaron en un sector tan popular como Cristo Rey, que es un sector muy popular. El programa de recolección de almas, Indira, nada más le veo un inconveniente. Un fallo, ok, ¿cuál es el fallo? Y es que los delincuentes no van a entregar sus almas, señores. Bueno, pero si tienen dos, que entreguen una. Las personas de su casa, las personas sellas, ok, harían casos al gobierno, a las autoridades, y voluntariamente van a entregar sus almas. Pero usted cree que los delincuentes van a entregar sus almas, ¿y con qué trabajan entonces? Bueno, pero vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que tengan dos, que entreguen una. Esa es su herramienta de trabajo. Entonces, las autoridades tenían que pensar en esa situación. Están desalmando a la población, ¿me entienden? Oye, el que también sabe que tiene esa arma para protegerse, no la va a entregar, así que tampoco me pongan como que la gente... Llegalón, ¿cómo estás? Buenas. Buenas, buenas. Desde Mao, ¿legao? Desde Mao. Desde Mao. Adelante. Sí, ya usted sabe, ya la fama del pueblo no puede desarmar a los navigantes, no puede desarmarlo. Y la policía, la policía la va a desarmar, porque la policía es que le pese el arma a los tigres para... ¡Ay, ay, ay! Bueno, hay un muñequito que dice, se tenía que decir y se dijo. gracias mi hermano gracias muy amable por la llamada se tenía que decir y se dijo se dice, yo he escuchado eso, se ha dicho que hay algunos policías que son así como medio delincuentosos también, que son preciosos los que presten la sala y le den su porcientico si, eso es gracias por su llamada el policía no sale de la casa pero si el alma y que después dicen, si a él lo agarran que se le perdió el arma me la robaron, me asaltaron pero declaran que el arma la asaltaron después, que el arma se la robaron después que el un sinnúmero de cosas desde que se inventaron los cuentos, todo el mundo yo entiendo que si la persona tiene esa arma para defenderse, no la va a entregar y si el ladrón, como usted dice, o el delincuente es su herramienta de trabajo, no la va a entregar pero, va a haber personas que van a entregar su arma eso está bien recuerden que aquí hubo un famoso proyecto que hizo Fernando Mateo que fue arma por juguete que tuvo muchísimo éxito éxito y me imagino que es un proyecto parecido el que se está llevando a cabo solo que aquí las consecuencias son diferentes bueno, pero aquel que estaba en la delincuencia tenemos una llamada quiso salir de eso ¿qué hizo? entregó las almas porque aquí si usted lo encuentra con un arma que no está registrada las penas señores las penas son gravísimas bueno en República Dominicana no en República Dominicana ¿qué? está bueno tenemos una llamada buenas tardes muy buenas tardes los felicito por su programa muchas gracias pero en la República Dominicana hay que modificar la Constitución ¿otra vez? ¿por qué? para que todo ciudadano dominicano así como los Estados Unidos pueda tener un alma de fuego con respecto a la amenaza que tenemos con los haitianos buena tarde gracias, gracias mi amigo sí, es cierto aquí en los Estados Unidos se puede hacer se puede hacer según la Constitución el tipo creo que dos, cuatro le da el derecho a los norteamericanos del porte de armas claro no es para que usted ande como le digo está exhibiendo ni mucho menos pero sí esa es la cuarta enmienda o sea puede agarrar pero y qué y por qué tiene que ser por los haitianos bueno es que se está hablando de hace tiempo de que los haitianos podrían invadir la República Dominicana ay pero por favor y qué y qué tiene el mango que ver con la pera no es que ya nosotros estamos invadidos o sea qué tiene que ver el mango con la pera qué tiene que ver que si tú tienes el derecho a tener armas puede derecho a tener armas por la amenaza que representa pero puede ser porque hay mucha delincuencia puede ser porque te van a robar puede ser que tiene que ver que los haitianos porque siempre tienen que traer el tema como jalado por los cabellos lo más probable es que este señor viva cerca de la frontera porque se mude o tenga familiares que vivan cerca de la frontera y se vea amenazado por los constantes invasiones que hacen los haitianos yo no le quito su razón a lo mejor le está temiendo por su familia Indira no, pero pobre haitianos siempre tienen que metelo al sancocho buenas tardes que son ya usted sabe buenas, buenas no todos es que siempre le gusta generalizar buenas tardes buenas si, adelante donde nos llama de aquí de Santiago adelante mi señora su opinión es para decir que él no puede armar el pueblo porque los haitianos están armados y esos haitianos son amigos del mundo para el sur los haitianos matan gente y policía y de tu buen brazo policía gracias gracias mi señora estoy ahí porque tiene que estar armado pero que puede ser haitiano ruso, italiano francés puede ser donde sea bueno mire ay Dios mío mire vamos al tema del COVID señores en esta semana no tenemos que hacer una pausa bueno vamos a hacer una pausa como para refrescar ah pero es que al director le gusta el cancro buenas tardes buenas tardes señora Indira buenas tardes señor buenas tardes muy buenas tardes mi señor le habla Isaías señor hola Isaías quiero decirle que la realidad haitiana que no venga el caso es una realidad mira mira lo que está pasando entre los palestinos e Israel cuando a Israel lo sacaron a Israel en el año 70 después de Jesús quienes ocuparon esa tierra vinieron palestinos la ocuparon y mira el problema ahora eso sucedió cuando los españoles se fueron quienes quedaron en la isla los saqueanos la ocuparon y es la misma historia que está sucediendo en Israel eso espérenla en el Líbano hay mucho haitiano preparándose en la guerrilla de Esbola oh my está documentado eso que pasen unas tardes bueno y ustedes saben ya ustedes saben es una preocupación tremenda que hay haitianos preparándose en Esbola o sea en grupos guerrilleros allá en ya ustedes saben la denuncia está hecha nos vamos a una pausa comercial otra llamada no nos tenemos que ir a una pausa comercial vámonos a la llamada buenas tardes buenas buenas tardes de Guatapanal le hablamos ¿de dónde? de Guatapanal ¿quién trae la calma de fuego aquí a República Dominicana? los haitianos ¿verdad que sí? ah voy a este punto ¿quién trae la calma de fuego aquí a República Dominicana? los haitianos te lo digo gracias mi señor vienen por Haití no solamente los haitianos lo que pasa es que Haití es un país donde el tráfico de todo tipo de cosas es permisible más permisible que en República Dominicana quiero que sea iba a decir algo parecido pero por ahí entra todo entra droga entra alma entra wiki bueno señores bueno vamos a una pausa comercial cuando nos regresemos vamos a hablar sobre vamos a hacer el hablando claro y la pregunta es para que la vaya pensando y nos llame el toque de queda el famoso toque de queda de esta semana usted piensa que está dando resultados para frenar el COVID en estos días que ha estado con el miércoles hasta hoy usted piensa que sí ha frenado el COVID nos vamos a la pausa cuando nos regresemos vamos a escuchar sus opiniones así que no se muevan nuestros consultorios están reiniciando la atención médica en podología cardiología ginecología urología manejo del dolor fisioterapia y tratamiento de venas ahora usted puede recibir consulta médica en nuestros consultorios o desde su casa usando la telemedicina a través de zoom whatsapp facetime o skype también le podemos organizar los trámites en las farmacias para entregarle los medicamentos en su hogar llámenos si desea hacerse un análisis de sangre para detectar anticuerpos ya sea en nuestros consultorios o en su casa 718-946-9070 atención el fondo educativo Naleo estima que unos 4.4 millones de latinos a los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis que esperas hazte ciudadano este mensaje fue pagado por el fondo educativo Naleo New York Presbyterian en colaboración con North Manhattan Improvement Corporation ha lanzado una línea directa para ayudar a los residentes en el norte de Manhattan Harlem y la parte sur del Bronx a programar citas para recibir las vacunas contra el COVID-19 la línea directa cuenta con empleados que hablan inglés y español y está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde llame al 646-838-0319 Las elecciones de este junio serán muy importantes para los latinos de la ciudad de Nueva York los votantes usarán un método nuevo para elegir sus representantes el voto por orden de preferencia este método le dará la oportunidad a los votantes de elegir hasta 5 candidatos por contienda en vez de solo uno llame al 888-VE-Y-VOTA o 888-839-8682 para respuestas a sus preguntas sobre este nuevo método de votar y cómo participar en las elecciones este junio este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo en la ley no leo no leo vamos ahora a nuestro espacio hablando claro y la pregunta es que si el toque de queda está dando los resultados deseados para frenar el COVID bueno tenemos que recordar que han habido varios toques de queda en la República Dominicana pero el que se ha puesto en esta semana que inició el pasado miércoles se debió a esta tercera ola que hay de COVID con varias cepas diferentes es un desastre que hay ahora mismo porque hay muchas cepas las camas están llenas los hospitales están llenos es una cosa impresionante por negligencia es impresionante por negligencia de las personas que están en la calle no usan mascarilla y están teteando todo el tiempo deja la palabra teteo ya la palabra teteo me duele cuando la dice buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes piensa usted que el toque de queda realmente va a dar los resultados que se esperan no 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 porque porque no porque nosotros yo no se como que nosotros los dominicanos pensamos porque cual es cual es el sentido que la gente no puede entender que tiene que estar en su casa un tiempo para que la cosa se acomode yo lo entiendo yo me quedo en shock gracias mi señora tiene la boca mi señora llena de verdades llena de verdades déjelo otra llamada señor director bueno se cayó es que el toque de queda que empezaba el miércoles se había dicho desde la semana anterior que no fueran que era el fin de semana del día de las madres que no salieran al interior y señores las cosas de huevo de auto de huevo para el interior estaban llenas no vayan al interior todo el mundo ha cogido para el interior buenas tardes buenas tardes de donde nos habla de New York de New York piensa usted que el toque de queda va a dar resultado ahora con lo del COVID siempre siempre si si implantan lo que Trujillo empleo para que la gente entendieran así el toque de queda va a tener resultado gracias mi señor muy amable dime la otra llamada señor director se cayó otra vez bueno la verdad indire que el caso es lamentable el resultado de esto es la tanta cantidad de personas que están muriendo se mueren en los pasillos se mueren en camas o sillas esperando simple y llanamente que le den una oportunidad de poner los aparatos de ponerle oxígeno de entubarlos y ahí mueren hay muchas declaraciones señores hay mire prueba y demás de que esta situación es como es y como se decía claro buenas tardes buenas tardes buenas tardes si piensa usted que el toque de queda va a dar resultado ahora con esta nueva ola del COVID claro que va a dar resultado va a dar resultado el resultado no se puede ver de una vez hay que esperar por lo menos 15 días para ver el resultado y decirle al amigo que no se puede ser tan negativo un proyecto que empezó la semana pasada con relación a la versión esta de desalme lo que tenemos es que ser positivos y no negativos eso va a dar resultados porque que todos los motoristas tengan que tener numeración un número en el casco y tengan que tener una placa y el uniforme y eso es un resultado que va a dar resultados pero todos los haitianos que ayer llaman mucha gente negativa no tienen ejército no tienen policía no tienen nada cómo van a invadir a un país que tiene un ejército formado con todo y han trasladado la base de San Isidro y han trasladado a la frontera pero usted habla de negatividad no sé en qué sentido porque usted mencionó tres, cuatro cosas ahí lo que pasa que él está hablando de los diferentes puntos donde él entiende que tú has sido negativo Ah, no, no, mire, mire ojalá yo equivocarme ojalá yo equivocarme Buenas tardes gracias por su opinión se cayó la llamada Buenas tardes Buenas Esa es la cultura indígena en República Dominicana ojalá yo equivocarme que todo el resultado Buenas Buenas Sí Buenas tardes Muy buenas Sí, buenas Buenas tardes Sí, pero hemos saludado cuatro veces Pregunte Ok, ok también No, al señor Sambu le sigue diciendo Buenas tardes y yo pregúntele pregúntele Exacto Piensa usted que el toque le quedaba de resultado esta vez Claro que sí le quedaba de resultado ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros los dominicanos somos un poco tercos y tenemos que tienen que tenerlo amarrado como el burro Así es Así es pero hay gente que, gracias por su opinión hay gente que dice no, porque para qué nos ponen toque de queda que para qué nos trancan que si el COVID sale de noche señores, lo que pasa es que es de noche que le gusta el malo teteo como dice el señor Ahí apareció apareció un diputado donde está diciendo que obligar a las personas a vacunarse a vacunarse no es anticonstitucional y él está dando declaraciones de por qué no pero ahora yo le voy a decir una cosa mi opinión personal usted tiene una empresa usted tiene una empresa usted entonces ¿qué prefiere? que todos los empleados se les enfermen de COVID o simplemente decirle a cada persona mire usted tiene que traerme a mí una prueba de COVID de que usted no tiene COVID o simplemente no entra no, que usted no tiene COVID no, que usted se vacunó contra el COVID que no tiene COVID que usted se vacunó contra el COVID de lo contrario usted no entra a mi empresa porque déjeme decirle una cosa usted ah, oh que no puede hacer eso o pero si puede dejarlo entrar entonces para que contamine a los otros no, no, no vamos a tomar esta llamada y te voy a explicar el gobierno tiene más de 600 mil empleados bueno pues si usted no me muestra una prueba de que usted se vacunó usted no puede entrar aquí es que tú no puedes cancelar a una gente a lo loco tú tienes que pagarle su prestación a lo que se muera el siguiente buenas tardes pero que no venga a matar a los otros buena buena mi señor en la República Dominicana hay que fundar un instituto que se llame Instituto de Moral y Cívica y que todos los ciudadanos buena tarde si, si, si lo estamos oyendo en la República Dominicana hay que fundar un instituto que se llame Instituto de Moral y Cívica que todos los ciudadanos de este pueblo sean obligados a hacer un curso de Moral y Cívica gracias mi señor con ese carnet este individuo demostrará su moral y su civismo hacia esta sociedad gracias mi señor por abrir un librito antes y daban esa materia de Moral y Cívica que se le da a cada persona de la escuela para eso daban esa materia en la escuela mis amigos a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención ay yo tenía que quería explicar siga siga por el amor de Dios el ejemplo de los que se están poniendo la vacuna vacúnese salve vidas así es señores gracias por su atención el domingo próximo el domingo próximo no el domingo próximo no tendremos programa el próximo domingo no tendremos programa en vivo estará el canal el canal TVXK estará transmitiendo el telemaratón de UNICEF pero el próximo domingo 20 estaremos aquí Dios mediante si algo del programa quiere ver puede entrar a nuestra página de internet el señor director me confunde pero nosotros nos vemos el día 20 gracias a Dios nos vemos bye bye hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.